Atención. Revelan inesperada noticia familia Fernandez. Bienvenidos a su canal, Farándula Noticias. Con todas las noticias de última hora, antes te pido a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de lo que pasa en el mundo. El hijo del potrillo da inesperada noticia que paralizó a sus 915 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. ¿Será que está planeando retirarse de la música? Si lo que quieres es averiguarlo, entonces no dejes de ver este video hasta el final. Como muchos sabrán, Alejandro Fernández tiene cinco hijos, de los cuales, solo Alex Fernández optó por seguir el camino de su abuelo, el charro de buen titán, y su padre. Si bien algunos críticos musicales han declarado que no ha obtenido el éxito de sus predecesores, el cantante de 28 años continúa por la senda que eligió, por lo que este miércoles 20 de julio compartió una inesperada noticia a sus seguidores de Instagram. Después de cuatro meses de haberse convertido en padre, lanzó su nuevo sencillo con La Mejor Decisión, el cual será estrenado el próximo jueves, 21 de julio, a través de su cuenta oficial de YouTube, alrededor de las 19 horas. De acuerdo con información presentada por Alex Fernández, previo al estreno de su nueva tema, El Hijo del Potrillo hará una especie de convivencia para sus fans con una transmisión en vivo y responderá algunas preguntas relacionadas a su más reciente canción. «Amigos, les comparto una probadita de mi nuevo sencillo, La Mejor Decisión, que se estrena mañana», declaró el cantante. No cabe duda de que, hoy por hoy, Alex Fernández está disfrutando de unos de los momentos más importantes en su vida, ya que, ha dejado en claro que está gozando de su paternidad al máximo, incluso, hace algunos días logró derretir los corazones de Instagram, luego de compartir un breve video en donde se le veía llevar a Mia, por primera vez a la playa. El cantante no dudó en hablarle de manera dulce a su hija y explicarle que meterían sus piecitos en el agua, el clip se volvió tan viral que hasta fue compartido en el portal oficial de Ventaneando. Queremos que nos des tu opinión en la caja de los comentarios. Dale me gusta. Y nos vemos en un próximo video.